¿Dónde se ha puesto? Ahora, ahora, ya está, no toques más. Ya, pero para que parara... Ya, pero para que parara... Ahí arriba en la bola. ¿Y para que empiece también? Ya está, ya está, ya está. Vale, no lo digo porque si quiero parar un momento... Sí, sí, voy a parar en el ayuntamiento. Ahí tenemos un mirador... Ya no veo varias. La plaza, el pueblo... Bajamos por aquí... ¿Qué era? Eso era un escalón. Un salón. Un salón. Un salón. Y opa. ¿Bajo por ahí? Mira, aquí hay un bar. ¿Bajo por ahí? Sí, aquí hay un barecito. Lo que pasa es que podéis haberlo dejado ahí en la plaza, ahí detrás. Y venimos andando. Vamos a subir la vuelta por ahí, ¿no? No. Vamos a ir a aparcar la plaza. No, venimos aquí. Sí. Es que para no ir... ¿La plaza está para arriba o para allá? Para allá, ¿no? Sí. Para allá. Pero cuidado que ahí estaba el escalón ese, eh. Uy, uy, uy. Ahora subo ya está. Ya, pero ¿aquí vas a poder dar la vuelta? Sí, el pueblo... Y ya está. Bueno, sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Eso no sube. Eh? ¿El cristal que no sube? No, no lo crees. Le he quitado yo... ¿Tienes tu? Si ¿Tienes tu? Si Es así Ahí es El baile está ahí Podemos bajar por aquí Si ¿Tienes tu? Ya graba todo Oye, pues aquí se hacen monas Están arregladitos Claro El día de hoy es la alerta 3 Coño, pues la alerta 3 es la máxima ¿Cómo se? La alerta hace mucho calor ¿Ya? Gracias.